Bueno chicos, aquí tenemos las habilidades de Rakan, os las voy a explicar así rapidillamente. Estamos con la pasiva, plumas encantadas, Rakan no tiene un escudo de forma periódica, sin más. Está hecho para tanquear los primeros golpecillos y eso, lo cual no le viene nada mal, porque Rakan es un personaje de meterse a full, stunear y luego volver, así que está hecho para eso, para meterse, recibir hostias y irse rápidamente. Luego tenemos la Q, Péndola Reluciente, empezamos con las notificaciones, Péndola Reluciente, lanza una pluma mágica que inflige daño mágico. Al golpear a un enemigo o monstruo épico, Rakan puede curar a sus aliados. Lo que hace es tirar la Q, hace daño, vuelve esto y se crea aquí esta pompa. Lo que hace es, o esperas a que justo esta pompa termine, y si está el aliado le curas, si está en este círculo, le curas, o también puedes, al darle la Q y tener este círculo, meterte rápidamente debajo del aliado y ya le curas al momento. No tienes por qué esperar a que se acabe este circulito, esto de aquí. Puedes tirárselo y en cuanto aparezca el circulito, te pones debajo de Chaya y la curas en un momento. Y luego está la W, entrada grandiosa, que es eso que hace. Se desliza hacia una ubicación y lanza por los aires a los enemigos cercanos al llegar. Pegas un salto y todos los que estén aquí dentro en el círculo este que crea, los echas hacia arriba. La verdad es que Rakan es un personaje increíble, es de mis personajes favoritos, está bastante bien. Luego está la E, danza de batalla. Vuelve hacia un campeón aliado y le otorga un escudo. Se puede lanzar de nuevo sin coste alguno durante un periodo corto de tiempo. La primera E gasta mana, pero la E se puede tirar dos veces seguidas, muy rápidas. La primera no gasta mana, la segunda no gasta. La primera sí gasta mana que diga y la segunda es la que no gasta. Y la puedes tirar a cualquier aliado, tiene un rango evidentemente. Pero se la puedes tirar a cualquier aliado, o sea, no tiene que ser al mismo otra vez. Se la puedes tirar a un personaje y luego a otro. ¿Por qué está tan roto Rakan? Porque perfectamente a lo mejor imagínate que tienes flash. Tiras flash más W, ya alcanzas a un campeón enemigo. Le das de hostia hasta no sé qué. Y si te han cogido algo, tiras la E a tu aliado y vuelves. La E se puede utilizar tanto agresivamente como no. O bien para escapar, o bien por... Imagínate que tienes un aliado ahí cerca peleándose con uno, bajo la E, pum. Llegas en un momento, tiras la W, estuneas y vuelves a ir al aliado, así muy rápido, ¿vale? Es un campeón eso, que lo que necesitas con este campeón es práctica. Cuanto más le uses, más pilotas con este campeón. Y luego se hace súper divertido el cabrón. Luego está la ulti, la premura. Obtiene velocidad de movimiento y hechiza e inflige daño mágico a los campeones que toque. ¿Ves lo que acaba de hacer? Tiras, corres más rápido y entonces tocas a un enemigo, pum, y le enamoras. Otro y le enamoras, ¿vale? Y mientras está enamorado, no puede hacer nada más. Pues va hacia ti, andando lentamente como un zombie, pero no puede hacer nada. Ni flash, ni habilidades, ni hostias. Y tiene que ir hacia ti, sí o sí, quiera o no. Como veis aquí. Entonces el combate sí, pues es eso. Tirar todo de una e intentar pillar a todos los que pudiese más. Imagínate en una teamfight que tiras la ulti, tiras flash W, te metes en medio de todo, enamoras a todo el mundo y tu equipo aprovecha para dar de hostias a mano poder. Así que eso. Y luego, a lo mejor, después de que te hayas metido a full y tal y hayas tanqueado todo, rápidamente te vuelves con la E a tus aliados y te salvas. Así, en un momento. Lo veréis en el gameplay aún así. Por lo que este campeón es la hostia. Veréis en el gameplay muy bien las jugadas y, buah, súper divertido el cabrón. Y bueno chicos, aquí estamos con las runas de Rakan, brujería y valor, ¿vale? Las principales brujerías, invocar a Eri, hecho para todos aquellos supports que lo que hagan sea curar o poner escudos, ¿vale? Porque además de que se puede jugar de manera agresiva, se juega de manera defensiva. Por ejemplo, tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones enemigos. Si tú das a un enemigo con la W Rakan o con la Q, pues va a Eri y le da una hostia de gratis. O si le tiras la E o le curas con la Q a un aliado, pues va a Eri y le pone un escudito. Así de gratis. Así que está hecho para eso. Personajes como Nami, Sorakan, Rakan y etc. Luego está capa del limbo, ¿vale? Casi siempre se lleva banda de mana en plan con todos los supports estos que cubren y pongan escudos. Pero con él se lleva capa del limbo porque, poco después de lanzar la definitiva, obtienes un aumento de velocidad de movimiento decreciente que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades. Esto es perfecto con él. Bueno, y luego aumento, 100 de velocidad de movimiento es lo que da. Y solo tiene 60% de enfriamiento. Es perfecta para tirarla con cada ulti porque el enfriamiento es bastante corto porque en cada 60 segundos tienes justo la ulti casi. Así que está bastante bien porque ya sabéis que con la ulti, como vimos antes, enamora a los enemigos. Así que imagínate si puedes enamorarlos más rápido porque corren más con la ulti. Así que está hecho para este campeón, sobre todo. Celeridad. Obtienes un 2% de velocidad de movimiento, cuanto más corra mejor aún. Y tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad. Por ejemplo el de este. A una tasa de un 9,6% de daño de ataque o 16% de poder de habilidad. Luego está Pyro Laser que está muy bien para... Por eso con Rakan ahora se maximiza la Q. Porque la Q, a ver, no es que haga mucho daño. Cura al aliado y tal. No hace mucho daño pero gracias a Pyro Laser y a invocar a Eri. Parece que no pero sí que quita. Así que está bastante bien Pyro Laser. Y luego hay secundarias Valor. Que lo que hace es eso. Te da 6 de ataque, 10 de poder de habilidad y es adaptable según la vida. Bueno, adaptable más 15, 135 de vida según el nivel. Y estas dos se pillan porque revitaliza las curaciones y escudos que lanzas o recibes. Son un 5% más potentes. O sea, es la E o la Q que cura. Y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentran por debajo del 40% de vida. Este campeón es perfecto para salvar gente. De esto de que justo el enemigo dice voy a matar a este cabrón. Le va a matar y apareces tú como un cabrón ahí. Plas, le pones escudito, le cures en 0, y matáis al enemigo. Y tu aliado se japa. Pues es perfecta esta habilidad para hacer eso. Y Rakan es perfecto para hacer eso. Así que... Luego está el vestimiento de huesos. Recibir daño a un campeón enemigo. Sus siguientes 3 hechizos o ataques dirigidos a ti inflingen 15-40 menos de daño. Esto es perfecto para aquellos campeones que lo que hagan es... Meterse contra los enemigos, hacer rápidamente algo, pum pum pum, y ese es rápido. Porque en ese momento en el que te metes, todos los hechizos y ataques que te den hacen menos daño. Así que es perfecto para Rakan. Tú te metes de primera, se enamoras a todos, les elevas con la W y tal. Alguno te da de hostias, pero como tienes esto, te hacen menos daño y entonces te vas rápidamente. Así que es perfecta para Rakan. Y bueno, chicos, estas son las runas con Rakan. Y veréis las habilidades y lo bien que van las runas en el gameplay. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con Rakan Support. Vamos a ver qué tal la partida. Os dejo las runas en un link en la descripción, como siempre. Bien, pues nada, estoy jugando aquí con subs. Hola. No sé, ¿qué es lo que ha visto? Trae sugeritor también, ¿eh? También, de verdad. Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. Nos maximizamos la Q de ahí, la E, ¿vale, chicos? Eh, le han quitado el red al Ramos, porque el banco no ha venido de ahí. Hostia, ¿qué es esto? Te lo he cuidado, menos mal. Menos que empecé con la Q. Ten cuidado ya, solo ten cuidado. Ah, eh, tío, me has pesado. Ya, ya viene. A ver, a ver qué pasa con él. Pero, ¿qué haces, tío? Te he curado otra vez. Perfecto. Vamos a utilizar la Q para curar a Yasuo, porque si no... Un como muy pesado, ¿no? Bueno, al menos. Ahí está. Al menos le vamos jodiendo un poco. Nivel 2. Morgana, dale esa minion. Uy, te lo he robado sin querer. Vale, tengo W, ¿vale? Tiene pinta de que... La Q se va a pasar aquí toda la partida. O Morgana ahora está rotísima. Podría haber traído a Morgana. Podría ser la entrada, ¿eh? Yo tengo ahí... Ah, vamos a probar. Oh, de verdad que lleva Ignite. Toma. Me lo he quedado con el prender. ¡Qué mierda! Va, vamos. 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 Ahí está. Buenísima. Perfecto. Es que ahí se han separado. Morgana estaba aquí. Varus aquí. No sé por qué se han separado tanto y he dicho... Ahora, momento perfecto. Muy buena. Es ese medio, ¿eh? Vale, bueno, ¿no? Antes de iros a base, chicos, siempre pulsad la línea a esta torreta porque toda esta oleada la pierde el enemigo. Tanto la pernicia como oro. Y no sé, está jugando mucho Morgana. Así como ya pillar, deprimarse el manto de anulación... Hombre, la armadura de Tereo tampoco está mal, pero por Varus. Porque lo menos se está jugando. No te espera. Uh, me lleva para Cormillo. Lo prefiero. Sí, mejor, mira. Cormillo y botas. Así ganamos un poquito más de oro. Y vamos bastante bien en bot ahora mismo, por lo que a lo mejor sí que empiezo por Convergencia. Además de que nos hace aguantar un huevo y esas mierdas. Un poco de lista. Por la cosa de la pasiva. Varus ahí va a poner a Sandler, tenía más ítems. Vale, vale, gracias por cortarme. Por el tema de la pasiva, vamos a hacer bastante más daño junto con el ADC, así que... Si vamos bien, pues nos va a ir mejor con eso. No, perdí el acuerdo. Ay, que... Ay, vale. Todo hay que quitar de las marcas. Vale, ahora sí. Claro, como en la partida anterior jugué con tres, tenía que quitar las marcas de la E. Y me quedé en plan... Eh, atento. Vale, le di con la... No, vale. Ay, no se esperaba en esa segunda E. Vale. Perfecto. Vámonos. Se maximiza la Q, ¿vale, chicos? Vualtamos. Vas a bailar. Vale, a ver, voy a guardear. ¿Dónde está el jungla enemigo? Es Kindred, ¿ok? Aquí, aquí. Vale, está en top. Si viene alguien... Lo volvemos a hacer, pusamos la línea, para que petan toda esta oleada otra vez. Yo creo que me voy a pillar la bota de movilidad, eh. Fíjate. A ver si corremos más. Ah, que viene la otra, que viene. Joder. Vale, chicos, tenéis aquí la... Vamos para allá. A ver si está... Kindred, sí, vámonos. Ya sois chicos que ne minima pasan en estas marcas rojas, que son de la pasiva de Kindred. Vale, no se han pillado pink. No les ha llegado, así que este ward no lo van a arrepentir. Vale, bueno. A ver, me deja el ward, carajo. Egoísta. Ah... Qué esquivada. Tengo la W, eh. En una de estas. Si te metes tú, ya sé, que cola, eh. Te puedo saltar y no se lo esperan. Vale, viene Kindred, sí. Yo creo que Kindred... Ah, no. Ahí he guardado ahí. Pero me ha puesto la marca. No sé si quiere... Sí, a lo mejor... Te ha puesto marca porque como va a venir a por el sapo. Es ese... Es ese... ¿Tienes ward, Yasuo, para poner ahí? Por si acaso viene Kindred por esa pierna. Vale. Buah, qué pena. Buah, es que le quitamos muchísimo. Toma, a ver, prender. No muere. Ah, vale, digo, no va a morir. ¡No! ¡Corre! Vale, buenísima. Voy a por ti, no va a ser que te vaya Kindred. Estoy yendo, estoy yendo. Pero ven para acá. Tengo la ulti, eh. Bueno, hacemos, eh. ¿No te es que niña? ¡Oh, oh, oh! Por favor, hábannos. Esto subió a nivel 6. Pobre Kindred, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo. En serio, no tenía mana para la R. ¿Kindred aquí quiere decir eso, que? No, no, no. Teníamos, hemos matado a los de bot y teníamos los dos la ulti. Ella se creía que no, pero vamos. Ha hecho mana aún así. He venido de ella, yo no he podido entrar antes porque me faltaba un puno minio justo para subir de nivel, ¿sabes? Nadie lo pasará, tío, tranquilo, relájate, tío. Relaja la raja, tío. Así que eso, chicos. Vale, aquí está la otra marca de... Te voy a bajar un poco, yo creo. Aquí está la marca de Kindred. Así que iría para allá, imagina, ahora. Además tengo capa de limbo, que me la pillé en las runas. Que es la hostia con Rakan. Está hecha para las ulti. Para correr más y así pillar a todos. Y ahí como Kindred sabía que no iba a escapar, pues en vez de empezar con la W, empezó con la ulti. He asegurado en terminar pillando. Vale, mira. Ha gastado eso y le hemos metido una barbaridad. Parece que no, pero sí mete bastante la Q de Rakan, por eso se maximiza también. Vale, he guardado esto. ¡Eh! A la siguiente. Tengo flash, ¿eh? Si te adelantas un poco te puede echar... La E, flash y la W. Y le puedo pillar. ¡Hija de...! ¡Qué puta mala suerte, tío! No me lo creo. Lo que quería hacer era eso, lo que os he dicho. Quería tirarle la E a Yasuo adelantado, hacerle el flash y luego la W. Y hacer como un triple salto. Chicos, me queréis dejar comentar, cabrones. Y eso. Y me pillo con el stun al final. Qué pena. Tengo la ulti, eh, tengo la ulti. No, no, a verte. No, no, a verte. No, no, a verte. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo la ulti, pero no, bueno. Ahí va. Ahí va. Eso es una de para otro, ¿verdad? Hostias. No, no, no. Le he liado yo. Va a ir. Bueno. Nada, pero no ha salido nada, War. No lo he tenido que haber metido. Te has tuneado ahí y ya. No hay nada que diga. Tenía que haber tirado a la W primero y ya estaba por culo. Pero digo, primero les cojo con la ulti a ver si puedo tirar a la W y darle a los dos. Que es lo que ha pasado aquí. Que al final he pillado a los dos a la vez. Pero Ramón no quita, ¿no? Bueno, me hace esta skin, ¿eh? Cuidado, eso. Vamos, ¿eh? A full. No, no llega, ¿no? Va, otra. SS tope. No está aquí. Arriba, chicos. Estoy yendo, estoy yendo. Le he puesto a prender, por si acaso. Creo que lo matan, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno. Ahí está. Muy buena, chicos. Vale, ¿cuánto vas? Vale, 6-1 va. Ya son. Perfecto. Y te vamos a Varus ahora, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo te sigo. Ah, le has parado, tío. Con la hostia, creí que se iría para atrás. ¿Te lo hace, no? ¿No? No, pues no le llego. No puedo saltar. Me ha cagado tú siquiera. Bueno, pues no. No me mata, ¿no? A ver, me he quedado una kill y un red. Ah, bueno, no, no. En serio, con el último tick otra vez. Siempre igual. Tú tranqui, tío. Estamos reventando en bot. Así que no te raya, tío. Panteón en early está muy, 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 muy fuerte. Ya. Es lo que hay, tío. Es siempre igual. Ven, te curo. Me mata con el último tick del ignite o con el último básico del minion. 1.400, ¿eh? Yo me iría a Bassa por el C, que además. Sí, tengo. Con eso quitamos un huevo tuyo. Veis pacto de fuego escarchado. Tu tormenta helada se desata. Ojo, qué pequeño está. Cuando ralentiza un enemigo con quemadura, lo que inflige 40 daño mágico por segundo y ralentiza 40% en su lugar durante 3 segundos. Está muy roto con este. Por encima de tener el manto este de las runas y correr más con la ulti, encima ahora ralentizo 40%. Así que corro más y ralentizo a los enemigos. Y hago daño. La puta es que a Ari sí me jode bastante. Con las 3 ultis que tiene, los 3 saltitos y eso. Me va a costar pillarlo. Estoy yendo a bot, ¿eh? Míralo. Yo voy a empezar a moverme. Mira, aquí está Kindred, ¿vale? Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Vale, me han visto. Estoy yendo, ya solo. Mira, mira, mira. Ya solo, vamos, vamos. Está sola, está sola, está sola. No, mira, así pillo. De igual, de igual. Le pillo con la ulti, es que no quiero gastarla tampoco. Ah, coño, que tengo el red. La ralentizo. Ida de pinza. Vale, buena. Se me olvidó que tenía el red, tío. Es que un Superbound red como que no es muy normal. Buah. Te has pasado ahí, te has pasado. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, chicos. Si le metes, subo doble y llego al banco, le meto. Vale. Oh, cabrones. Estaba llegando. Más torres, chicos. Torres. Vale, está Yasuo, está Yasuo. Ya con el podado. Uy, coño. Creí que tenía esto en el 1. Y he puesto el ping. Mierda. Bueno, tienes el C que vale, Yasuo. Qué mierda. Creí que lo tenía en el 1 y tenía un ping en el 1. Bueno. Tengo la ulti, eh. Yo voy a... Sí, 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 voy contigo. Tengo la ulti. Tiene que venir Baros. Sí, podemos esperarla aquí. No creo que tenga nada que guarde. Va a rotar, cabot. Porque se está pusiendo para ello. No le hagan. Sí, vendrá ahora. Mira, mira, mira. Tengo la ulti, tengo la ulti. Dale. Ah, que la ha dado él. Es una puta madre. Pues si acaso, me la quedo mierda. Lo he hecho para que no seas capaz, eh. Vale, perfecto. Yo voy a necesitar ayudando, por favor. Le voy quitando vida con la Q. Joder, pues sí que quito, eh. Tengo prende, eh. Y flash también. Oh, la pilla al final. Ahí está. Tú, 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 tú. Corre. Cuidado, puede ir con la restritiva. No me mata, ¿no? Yo creo que no. La poti. ¿Ves? No me ha matado. Perfecto. Todo calculado, chaval. Vámonos. A ver, lo que he hecho, ha hecho muy rápido la... Y la... Y la W. En serio, tío. Déjame en paz. Vale, Baros está aquí, eh. Tengo prender, eh. Yo creo que podría morir. Flash, Kindred. Tú currate con eso. Joder, otra vez el prender. ¿Otra vez? Pero por qué siempre pasa lo mismo. Bueno. Eh... Flash, Kindred. Tengo flash, tengo flash. Vamos. No tiene flash la que... Perfecto. ¡Vámonos! Vale, yo me piro, eh. Ya son. Que no vienen todos ahora. Me ha cortado un guard. Me vas a poner aquí un guard. ¿Qué pasa? Se ha metido en serio, eh. Toma, te curo. Cuidados, va... Oh, buenísima. Vámonos. Oh, mira, coño, pante. Cuidado que está fedeado este pante, eh. Le han fedeado a estos cabrones, que flipas. Nada, ha sido yo. Se culpando. ¡Oh, y casi me salgo! Con la E. Por lo menos tuna al final pante, si no, me escapaba. Qué pena. No tiene mana, panteón, eh. No, Yasuo. Corre. Bueno. No tiene mana, panteón. Va, qué pena. Pero aguanto un huevo ya. Nada, vámonos. Miros. Ahora está bien, está bien. Vale, tengo redención ahora. Perfecto. Pegamos un ping, como siempre. Y ya sabéis que cuando rompéis la torre de bot, lo mejor es pegarse el lente del oráculo. Y ahí lo que hice contra Varus fue flash W, ahí todo rápido. Bueno, ni se lo esperó. Cuando ya sabéis más o menos la distancia del W y eso, pues... Se hace bastante divertido. El dragon, chicos. Vamos a dejar aquí el ping. Y el aquí tres. Es un buen sitio. Marca está en el cabrejo. Ya, uff. Está muy buena la gana por ahí. No me va a romper esto. Espérate. Vamos. Chicos. Bien. No, 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 no. Tres, dos, uno. Ahí está. Yo me hace divertido esta mierda. Vale. Perfecto. Pobre Kindred. No se lo esperaba. Pues perfecto. Chico, estaba en Morgana por aquí antes, eh. No, ya no sabías. Sí, se habrá ido. Como lo vi hace un rato, digo... Vete a esa hora. A lo mejor le estabas esperando ahí. Por si pillaba alguien casi muerto. Creo que me lo cargo, eh. Prueba, a ver. Aquí vamos muy bien. Así que mientras no venga Pante aquí, todo bien. Uy, qué cabrona. Vale, perfecto. Ah, sí, todo bien. Buah, qué pena. Voy a guardar yo aquí, eh. Guardo yo. Estamos aquí jugando en plan... Cuidro el Panteón con la R. Estoy bajando, estoy bajando. Sí, Panteón... Sí, cuidado. Está viniendo Panteón. Y está muy roto el cabrón. Y fideado. Uy, pues ahí la ulti... No, no podía. Tenía ulti... Ok, ya. Pero bueno. Se lo hacemos gastar. Vale, tranqui. Vámonos. Ya está. Perfecto. Ha gastado... Ha gastado la ulti. Y casi muere. Qué pena. Tengo la ulti, eh. Espérate, no tengo habilidades. Vale, es un momento. Vamos a vuelto cuando te han caído el doble. Vale. Perfecto. Muy buena, chicos. Mira, Pante. Está por aquí, eh. Ya está. Ahí, te he querido aquí tirar. Rammus. Es así la hostia. Tengo la W. Ah, qué cabrón. Quería que he llamado. ¿Qué? Lo que haces, compañero. Ah, no... No tengo maná para la Q. Quédatelo. Bueno, ahí está. Perfecto. Estaba en mayúscula. Quería ponerle esta carita. Bueno, a ver. Sí, vamos a pillar nos horario. Para poner los acuditos. Mira ahí. El normal fake que antes lloraba. Pero es que ha sido muy raro. Me he quedado bailando. Delante de la torre. La que andré pegando básicos. A mí pegándome y yo parado. Y lo que estaba esperando era para tener maná. Le flashean la cara y se ha muerto. Tengo calculado, tío. Sí. Uy, yasso está solo. Te voy a ir con él. Yasso sin mí no es nadie. ¿Ves? Estoy yendo. No, tío. Buah, pues casi te lo mata, ¿eh? El problema ha sido que no puedo tirar el 2. Me lo ha matado. Ahí, que no puse la línea. Perfecto. Creo que ya voy a empezar a ir con vosotros. Vale, se han rendido. Como veas. No, se han rendido. No, jodas. Joder, qué puta. Está muy divertida la partida. Me ha molado. Hacía bastante que no jugaba con Rakan. Es la hostia. Como campeón, la verdad. Muy divertido. Así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.